En la delicia de Maite cocinamos huevos congelados, huevos fritos en miniatura Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien los huevos que vayamos a congelar Luego los secamos muy bien y si queréis lo podéis envolver en papel film o papel transparente Porque es muy normal que siempre se raje un poquito Lo metemos en el congelador y tienen que estar de 3 a 4 horas para que se congele Esto dependerá del tamaño del huevo Una vez que ya se haya congelado pasamos el huevo unos segundos por el agua debajo del grifo Esto lo que hace es que se pele muchísimo mejor nuestro huevo Y ya lo único que tenemos que hacer como estáis viendo ahora mismo es pelar los huevos Yo siempre suelo tener huevos congelados para cuando me hace falta Os preguntaréis cuánto tiempo se puede tener los huevos congelados Pues aproximadamente un mes Ahora con mucho cuidado y con un cuchillo que esté bien afilado Vamos a ir cortando rodajas de huevos Las rodajas tienen que ser finitas, no pueden ser gruesas Porque si no, no se hacen bien nuestros mini huevos Esto es muy importante, lo vuelvo a repetir Las rodajas tienen que ser finitas, no pueden ser gruesas Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva Porque estos huevos se van a hacer a la plancha Y luego lo único que tenemos que hacer es añadir nuestras rodajas de huevos Los huevos en miniatura se tienen que hacer a fuego muy suave Porque primero se tienen que descongelar y luego hacerse Por supuesto, los huevos se harán según al gusto de cada uno Si os gusta más hecho, lo haréis un poquito más Y si os gusta casi crudo, pues lo dejáis un poquito menos Le ponemos un poquito de sal a cada uno de nuestros huevos en miniatura Y ya lo dejamos que se vaya haciendo a fuego suave Mirad, ya tenéis listos nuestros huevos en miniatura Para ponerlos en el plato que más os guste Seguro, seguro que ya no os va a faltar nunca más unos huevos en el congelador Quiero enseñaros una receta donde podéis utilizar estos huevos en miniatura que hemos hecho Lo primero que tenemos que hacer es Lavar muy bien unos pimientos que sean ideales para freír Los vamos a lavar y por supuesto los vamos a secar muy bien Cuando ya lo hemos lavado y lo hemos sacado Vamos a quitarle la semilla Muy fácil Lo único que tenemos que hacer es coger y empujar hacia adentro el rabito Y solo así se saca todo entero la semilla ¿Lo veis? Muy fácil Pues esto lo vamos a hacer con todos los pimientos que vayamos a freír A mí me encantan estos pimientos pequeñitos para freír Pero si no lo encontráis y lo que tenéis son los pimientos verdes de toda la vida Pues es utilizar esos para hacerlo Una vez que le hayamos quitado todas las semillas a todos los pimientos Vamos a ir uno por uno Poniendo sal Dentro de cada pimiento Ponemos aceite de oliva en una sartén Y añadimos los pimientos Que lo vamos a hacer a fuego medio Vamos a taparlo con la tapadera Porque siempre salpica bastante los pimientos Y así no vamos a ensuciar mucho la cocina Cuando ya veáis que está hecho por una cara Pues le damos la vuelta Para que se hagan por la otra parte Y se doren también por la otra parte ¡Qué pinta, verdad! No me digáis que no os entra gana de comeros unos pimientos fritos ahora mismo Una vez que tengamos nuestros pimientos fritos hechos Vamos a hacer un delicioso aperitivo Ponemos una rebanada de pan Con un trozo de pan Lo que tengáis Le ponemos el pimiento frito encima Unas riquísimas lonchas de jamón serrano ¡Madre mía! ¡Qué pinta está cogiendo este aperitivo! ¡Mmm! Y por último Le ponemos nuestro huevo en miniatura Que hemos hecho anteriormente No me digáis que esto no es un súper aperitivo ¡Una delicia! ¡Mmm! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos huevos congelados Huevos en miniatura Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información